Y venimos hablando del juicio oral y público que se está realizando en el sur de nuestro país por el asesinato del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, nos referimos a Fabián Gutiérrez, y hay tres implicados. Los acusados son Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón. Son jóvenes que tienen 22, 23 años. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua y sus abogados defensores pidieron algunos que se los condene por alguna pena muy menor y otras absoluciones. Vamos a hablar justo con uno de los abogados defensores porque, reitero, a fin de esta semana que comienza, que va a ser una semana corta, habrá definiciones en este juicio oral y público. Doctor Carlos Alberto T. Gildín, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Felices Pascuas. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, muchas expectativas. Hubo acusación fiscal, hubo acusación de la querella, fueron muy duros, prisión perpetua, homicidio calificado por ensañamiento, por alevosía. Y uno de los detenidos que confesó finalmente e imputó a su cliente de ser el autor material del hecho. Bueno, Marcelo, si en el juicio, como siempre decimos, es dinámico. Nosotros con la experiencia que tenemos ya, en muchísimos juicios, las cosas cambian. Como dicen las perillas, chocaron. Un perito dijo una cosa, el otro dijo otra. Como sea, el perito de Río Gallego dijo que el arma mortal fue una venda. Después vino Torales, otro perito puesto por la querella, no por nosotros, dijo que no es así. Y bueno, empezó a hacer agua por todos lados. El que confesó ya tenía seis declaraciones, todas contradictorias, todas mentirosas. Se probaron que todas las declaraciones las hizo como para mejorar su situación procesal. Tal es así que fueron muy duros tanto la fiscalía, la querella con él, por el tema de las cantidades de declaraciones que hizo. Seis declaraciones, todas distintas. Ajá. Bueno, tienen... Prácticamente... Usted sabe, como abogado defensor, que los imputados tienen totalmente el derecho a mentir. Sí, pero la corte dice que cuando la parte acusadora descubre la mendacidad en la declaración, es indicio de culpabilidad. Ajá. Negarse a declarar, no. Y bueno, ese muchacho tiene seis declaraciones, no dos. Tiene seis, y las seis distintas. Entonces, es un tema como para tomarlo con pinza, lo que dijo. Y de repente, bueno, después tenemos el abogado de Gómez, que hizo una defensa de un robo en Poblado y en Banda, pero la acusación era un homicidio calificado del 80. O sea que nosotros contestamos la acusación, las dos calificantes del 80, uno era el inciso 2 y el otro es el 7. Y fuimos muy claros, porque el homicidio en ocasión de robo es prácticamente igual, igual en la descripción del tipo con el homicidio crimen causa. Tiene sus diferencias en lo que quiso hacer el legislador, separarlo. Y es muy difícil de probarlo. Entonces, nosotros fuimos por un homicidio en ocasión de robo y determinamos que los elementos que requiere el 87 es distinto al homicidio en ocasión de robo, que es el 165. Entonces, hicimos un trabajo prácticamente de laboratorio técnico y le explicamos al tribunal, tal es así, que fuimos felicitados por el delegado por todas las partes, hasta por la quereza, la quereza, que realmente yo me la simpatizo mucho, porque quería poner la foto de Gutiérrez. Y yo de entrada dije que él era un tipo de 47, yo tenía testimonios para probar de que el tipo, o sea, hacía fiestas con chicos, fiestas o reuniones, no fiestas tomadas de otro punto, pero reuniones, fiestas de fin de semana con chicos de 17, 18 años, ahí en cada parte, ahí, no sé, 30 pibes para traer a declarar. Entonces, yo lo que dije fue que era un tipo grande, homosexual, que buscaba chicos jóvenes. Normalmente, dicho por los mismos amigos míos que declararon el juicio, le explicaban cómo llevarlo a espacio, para llevarlo a la cama. Esto lo dijo un tal Quirós, que bueno, después la quereza dice que era privado, no es privado, es un juicio oral y público. Entonces yo dije, bueno, esto es el primer punto de llamado de atención. No era una persona. Después, tampoco era para decir que, pobre tipo, es una víctima, y respeto a la víctima, pero tenemos en cuenta que está imputado a la madre, todos con lavado de activos. Al llamar a la madre, encontraron dinero ahí en el barrio Viejo Aeropuerto, encontraron mucho dinero, joyas, y la vecina fue testigo. O sea, ahora siguen administrando los hoteles, tanto en el de Tierra del Pueblo, administra el mismo abogado que el santo. Administra que en cualquier momento va a terminar preso, como el abogado de una causa que tengo en Córdoba, que son 400 kilos de cocaína, el abogado está en Bower, porque se desplaza la administración de bienes sustraídos del Estado, o mal habidos, lavados, la administración, por más que sea abogado, también es responsabilidad. Yo fui medio duro con ese tema, pero bueno, el alegato nuestro fue por otro lado. Por eso nosotros lo construimos con la doctora Sabrina Mancilla, y tuvimos el asesoramiento directo del doctor Zafaloni, nos orientó bastante, nos dio una mano tremenda. Entonces, bueno, el alegato lo hicimos súper técnico, explica por qué no se respecta, y pedimos el mínimo del artículo 165, que es un homicidio en la ocasión de robo. Y ya que me estaba mencionando lo de Córdoba, ¿qué opina que ahora ustedes, los abogados, van a tener que denunciar a sus clientes cuando detectan lavado de activos? Es una locura, porque nosotros tenemos un secreto profesional. Yo no lo contrato más. Yo no lo contrato más a un abogado si me va a denunciar. No, imposible. Son estupideces que salen, lo mismo que el decreto de alto perfil. Yo lo tengo a Ramallo, este que allanaron ahora 48, le dieron un teléfono engañándolo. Todos estos delitos después los pagan cuando se va al gobierno. Lo va a pagar Patricia Burris, porque hay delitos que se cometen violando una ley. Hay una ley que es la 24.660. Un decreto del Ministerio de Seguridad de Patricia Burris no está sobre la ley. No tiene una ley que modificaron. Entonces, el detenido tiene derechos, pocos, pero tiene. Y los hacemos valer. Yo como ser ahora, lo tengo a Ramallo hace, no sé, cuatro años que lo estoy defendiendo en un tribunal oral de Santa Fe y ahora me llamaron para que lo defiendan por estas causas. Y de repente, los derechos, por supuesto, se disminuyen cuando estás detenido, pero no es que el Estado puede hacer lo que quiere. Porque hay normas. Y puede hacer lo que quiere, todo si la cambia. No están cambiando. Están vigentes en la ley 24.660 y sacan una ley de alto carfil. O sea, prácticamente está equiparado el sistema que tienen estos chicos en esa isla a la tortura. Están equiparados. Y van a ser después juzgados todas estas personas por el decreto ese, por tortura. Porque está equiparado a la tortura. Doctor, y volviendo al juicio oral, ¿qué opina? ¿Qué le dice su experiencia? ¿Cómo terminará esto el viernes que viene, que es el 5 de abril, y que se espera la sentencia? Es muy difícil. Si usted me dice... O sea, la cámara oral de Arrigo Gallego es una cámara muy seria. Son jueces muy serios. La doctora Vila tiene todo el respeto. El doctor Cabral también. El doctor Jensen. Nosotros tuvimos varios juicios en Gallego. Y de repente, nunca podemos saber. O sea, ¿cómo le puedo decir? Le hicimos todo lo posible. Si usted me dice, pusimos pasión y vida en este juicio. Lo llevo yo hace 3 años y 8 meses. Me convocó el estudio del doctor Murriete. Y nosotros estuvimos en todos los actos procesales. Por eso lo conocemos al caso totalmente. Entonces, ahora, yo creo que si hay justicia, o sea, van a regular una pena temporal del homicidio en ocasión de robo que fue lo que pasó. Ahora, si quiere... O sea, si hay presiones políticas, puede ir para cualquier lado. Porque en algunas provincias hay presiones políticas o necesidad de condena. En este caso, no lo veo así. O sea, yo creo que buscan justicia. Tanto la Cereza, la Cereza nos felicitó después del aledato y estamos hablando que rebatimos todo lo que dijo él. porque vinieron con una estructura de cementerio que ahí iban a guardar el cuerpo, la plata. Todas hipótesis que no están mínimamente probadas. Y nosotros lo que peleamos fue la calificación. No decimos que no pasó el homicidio. No decimos que nuestro cliente no estuvo ahí ni los otros dos chicos que no estaban. La Convención Interamericana dice que cuando son menores ellos, los tres, tenían 18 años en el momento del hecho. Y es muy clara la Convención que recomienda a todos los países no aplicar prensión. O sea, cadenas perpetuas en chicos que no tengan, que sean menores de 21. Entonces, nosotros usamos la Convención en lo que es un tratado que tiene con la Argentina que realmente no es que tiene prohibición de aplicarla. Tiene una sugerencia de la Convención de no aplicarla. Y después, los elementos fundamentales del agravante del 80 no están. O sea, que usted difiere de... El crimen es causa. Mataron para ocultar un robo. No, porque lo conocía todo el pueblo. Es un pueblo. Se conocen todos. Ahí se les fue la mano. Hubo un problema distinto. Pelearon. Algo pasó. Algo pasó. O sea, que ustedes no coinciden con la apreciación de la Fiscalía que la Fiscalía dice el móvil fue económico. Estos chicos fueron a apretarlo a Gutiérrez y lo torturaron para que les diga dónde estaba la plata que supuestamente se había enriquecido con el gobierno kirchnerista. Mire, nosotros tomamos un trabajo de la Universidad de Palermo sobre la diferencia de tortura. Puede ser que un cuerpo esté todo golpeado pero no fue torturado. Torturado es otra cosa. Cuando lo ponen en una plancha le dan electricidad es otra cosa. El cuerpo tenía golpes pero mi cliente también tenía golpes y golpes en el cuerpo no en la mano como decían de boxeador. Tenían el cuerpo. Entonces, es como puede haber sido una riña, una pelea, se le fue de la mano y después de la pelea terminó matándolo. O sea, el tema, las hipótesis son variantes. Ahora, la calificación del 80 no existe mínimamente. Usted como juez para aplicar una perpetua tiene que estar totalmente seguro. Por eso tengo toda la fe que el tribunal sí va a condenar, pero va a condenar de temporal. O sea, una pena que arranca de 10 a 25 y como son primarios no tienen docentes. Mi cliente está en cuarto año de derecho estudiando en la misma universidad que estudié yo cuando estuve adentro. O sea, que si le dan 15 años a su cliente es un triunfo. O sea, yo, si le dan 15, 14, si le dan el mínimo que pedí yo, bueno, siento que hice el mejor trabajo. Y todos los juicios orales que hacemos con Sabrina, Sabrina hace 20 años que trabaja conmigo, todos los juicios que hacemos con ella lo hacemos seriamente y muy técnicamente, muy técnicamente. Nosotros no vamos a llegar a hacer una charla de bar como hay muchos casos que hacen una charla de bar. Nosotros vamos preparados a rebatir la acusación fiscal. Tal es así que nosotros llevamos jurisprudencia nueva del actual corte sobre estos agravantes y la fiscal después que nos felicitó tomó nota y dijo no la tenía en cuenta esa jurisprudencia. La doctora le dijo a Sabrina Mancilla no la tenía en cuenta porque nosotros usamos jurisprudencia actual nueva de casos nuevos y entonces nosotros en la composición de esta corte explica prácticamente en varios casos qué es la diferencia del homicidio en ocasión de robo con el crimen en causa que está muy es un hilo casi muy parecido pero es diferente y ahí estaba la cuestión. Entonces si usted me pregunta a mí no le puedo decir yo le doy hicimos todo lo posible para que no le den perpetua por la edad por las características de los chicos o sea el mío viene de una familia de escribanos de profesionales los hermanos están en el último año de derecho también los dos hermanos son familias que realmente no están ni vinculadas remotamente al delito y Zaffarón intervino y colaboró porque porque justamente se trataba de un ex secretario privado de los Kirchner No, no colaboró por el pedido de la doctora Sabrina Macilla trabaja con él o sea en opiniones le pedimos opiniones pedimos su colaboración en muchas causas resonantes tenemos como asesor del estudio y todo por Sabrina Macilla pero no nada que ver con el político es un tema técnico que lo tenemos a él y tenemos otros juristas también en este caso lo consultamos a él Doctor Carlos Alberto Teyeldín gracias por atendernos este domingo de Pascua que tenga un lindo fin de largo y gracias hasta cualquier momento Muchas gracias a usted y estoy a su disposición para cuando me llame Gracias